Considerado el alimento principal de los mexicanos, pues 98.6% de la población la incluye en su dieta. La tortilla de maíz continúa subiendo de precio y estableció una nueva alza récord en más de nueve años. Para nosotros sí estamos bien en la economía. Se tiene que reflejar en el precio de la tortilla y en el salario mínimo. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en pasados días. Con un consumo per cápita de 75 kilogramos al año de 7 a 10 tortillas diarias, México es el mayor consumidor de tortillas en el mundo. Cifras del Inegi señalan que en promedio las tortillas de maíz subieron 13.5% en la primera mitad de julio de este año frente a la misma quincena del año pasado. Se trata de la mayor carestía desde la segunda quincena de marzo de 2012, cuando se registró un incremento del 14.0% de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto. Además significa la cuarta quincena consecutiva en la que el precio de las tortillas sube a tasa de doble dígito. Hay muchas formas de tener control. Abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente no somos autosuficientes en maíz amarillo, dijo hace tres semanas López Obrador sobre la alza en el precio de las tortillas. México compró un récord de 8.996.000 toneladas de maíz en la primera mitad del año, 16.4% más que las 7.725.000 toneladas que el país adquirió en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señalando que el costo de estas importaciones se disparó a 2.473 millones de dólares y se significó un aumento del 83.6%. Hay un incremento en los costos de los granos en los mercados internacionales debido a la sequía que amenaza con obstaculizar el desarrollo de cultivos en el Medio Oriente y Medio Oeste de Estados Unidos, mientras la demanda mundial se incrementa. Las tortillas más caras se pueden encontrar en Hermosillo, Sonora, donde el precio promedio fue de 21.32 pesos por kilo entre el 14 y el 20 de julio, aunque llegaron a costar hasta 27 pesos, indicaban datos de la Profeco. En la Ciudad de México se vendieron en 14 pesos con 47 centavos y llegaron a comercializarse hasta en 20 pesos, mientras que en Guadalajara Jalisco costaron en promedio 16 pesos con 53 centavos y que también tocaron un máximo de 20 pesos. En Monterrey, Nuevo León, las tortillas se ofrecieron en 17 pesos con 14 centavos y en algunas zonas costaron 22 pesos de acuerdo con la Profeco. En lo que va del gobierno del presidente López Obrador, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 15 de julio de 2021, las tortillas de maíz se han encarecido 20.9%, mientras que en el mismo lapso de Enrique Peña Nieto solo subieron 1.1%. Con Felipe Calderón y Nojosa se incrementaron 22.6% y con Vicente Fox Quesada 30.5% muestran las cifras del Inegi. Conocido como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, la inflación es la única cosa que lo ocupa al presidente López Obrador, admitieron a principios de este mes. La edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.